Te falta echar este pero fume o algo, huele raro todavía Como que ya me están travisos y manches ¿Qué rollo plebe? Yo soy Carlos Parra y bienvenidos a un nuevo video El video de hoy plebe va a ser una broma, ya me las voy a cobrar Voy en camino aquí para la casa de la Lilian Porque ella acaba de subir a su canal una broma donde me cocinó según muy romántica ella Me hizo una broma, ahí si no la han checado vayan a verla, ahí está en su canal Pero pues la broma de hoy se trata de que le voy a decir y le voy a tirar indirectas de que huele mal De que apesta, a ver cómo reacciona, es muy enojona ella, no aguanta nada, no aguanta la jura La neta, la neta, yo pienso de que sí se va a sacar de onda Ahorita vamos a ir a dar unas vueltas y va a ser como tipo vlog A ver cómo toma esta broma Tuy nomás Hierro, quédense en el video plebes Bueno plebes, aquí estamos ya en la línea No me acuerdo muy bien de su orden pero creo que es como un té verde Pero yo le digo guacamole y perdón que me cago un pájaro ahí Ya necesito ir a lavar el carro Así que ahorita le pido la orden y paso por ahí Quédense lo más plebes Acabo de venir por esta morra Miren nomás que pinche chula wey Gracias, gracias, gracias No mames, es un pinche chula wey Parece que voy llegando al cielo Parece que ando con los ángeles Eres ni ángeles guardián o qué Vé a nos vas plebes, qué bonito Vé a nos vas, qué bonito, qué bonito A ángeles falta una lavada ¡Adiós! Tu guacamole Gracias Y no he comido eh Pero pienso en ti Pero pienso en ti morra Gracias mi amor, muy bien, gracias Para que vean plebes, el día de hoy no desayuné Y le traigo su guacamole No se llama guacamole Gracias mi amor No sé si lo pedí bien pero ahí traté Muy bien ¿Sí está bien? Vean y está fuera de pedo ¿Sí está bien? ¿Sí está bueno? Sí porque dijiste que ibas a hacer el video de 10 minutos Le compró toda mi novia Ya no Parte 2 Ya no Dije la de chingada ¿No les has dicho? ¿Qué es la sorpresa? No, yo dije que era un vlog no más Pero... Porque el Carlos me va a comprar Me va a comprar mucha ropa Que huele raro Huele raro Huele raro Wait a minute ¿El drink? Pues yo no huele nada ¿Te hiciste un pedo? No, yo no me eches tú Te vas a ver Echa un pedo Y quieres que lo vuela ¿Vuela Pando? Vete a la verga Caca No huele a nada ¿No pisaste popó de perro? No Pues digo que no huele a nada Pero te lo juro que es acá ¿Por qué me hueles a mí? ¿Yo qué? Porque tú A lo mejor Si tú pisaste popó de caca Pues yo no huele a nada Bueno ahorita A lo mejor se va el aire del carro Pero pues algo medio olor ¿Para gusto? Vámonos pues Pues aquí vamos llegando al... Al mall Mall Bueno Aquí vamos a las tiendas No me gusta venir al mall con la Lilian Porque se tarda mucho La neta Quiero cero Pero si la verdad es que Me gusta a mí venir sola No No Espérate me la puse al revés Espérate me la puse al revés Pásale señor Vendo... Machas Machas Pero no está lleno Pero yo la tomé así que vale un millón ¿La compras o no? 500 mil No 500 mil? No 750 mil Un millón o nada Si te doy un millón de veces No, dólares Dólares Te valí R Te valí R Te valí R La neta La tienda que siempre llego derechito La primera que siempre llego Es la del Sara Es la del Sara Oh Se me puso Se me puso Que quede para el blog TIENDRIZ No sé cómo, no sé por qué, huele raro todavía. Pues tú te estás oliendo solo. Neta, huele raro. Neta, yo no he olido nada desde que estás diciendo que huele raro. Huele raro, hasta por el cubrebocas me traspasa. Ah, a lo mejor te apesta la boca y... No, 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 te apesta la boca y hueles. No, no, no. Yo no huelo nada. No huelo nada. No, 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 no. Es que eres tú. No, no, no. Ah, no, 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 no. Es que no, a lo mejor te apache, pero fume o algo. Shut up. No, no, es que es un olor así como raro. No, no, no. Bueno, sí pisaste por... O algo. Y ahora dejaste en la guitarra. Que no pese nada, yo no apesto. Es que algo, pero pues... Pues debe ser tú, solo. Ahorita te voy a comprar un perfume. No, no, no. Oh my God. ¿Qué? Pues no te enojes, nomás te estoy diciendo que hueles raro. Estoy enojada, pues yo no apesto ya. A ver, pues. Se necesita que apeste. Y todavía lo grabas. No lo pongas en la cámara. No estoy grabando, nomás te estoy grabando, no lo voy a poner, nomás. Ahora te podamos entrar. Y fuera a la plaza y te va a comprar un perfume. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pasadoso! La gente me está viendo porque grité, oh my God. A mí me está dando vergüenza. Y los dos. Pues te hubieras bañado. Yo me bañé. A lo mejor tú me te bañaste y me estás echando mentira. ¿Y para dónde te va a andar? ¿Por qué? Porque tú sabes que no apesto y estás dando, dando que apesto y no apesto. Tú apestas, a lo mejor tú tu cubrebocas que apestas. No, no mi cubrebocas. Es que la otra vez te lo pusiste. Ya se enojó, hombre. Ni modo, ya se enojó. Estoy enojando ya. Es lo que quiero. Es el propósito de este video. Entonces, voy para arriba un rato. Ya, ya, te quedas. No, nada, ya, ya. Ah, me voy para arriba nomás. Arre. Bye. Allá te quedas. Y compras perfume. Te encontré. Te encontré. Pero si yo me iba a ir para abajo. Acaba de subir. Acabas de subir. Oye, no. No, 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 no. A mí sí encontré cosas que me gustaban, pero los medidores están cerrados. No sé si me van a quedar. No, pero la neta, yo tengo un rato que no compro ropa aquí en el Zahara. Porque ahorita están haciendo puros estilos así como de viejo. Yo sí encontré así como blusitas y así. Yo creo que ahorita, o depende de la cual. Pero... Mami, ¿y es chaví? Vamos pues. Ya, entonces ya terminaste. Sí. Arre pues. Vámonos. Sí. Ya, hambre me sacudí en moto. Fierro, a la siguiente... No, a la siguiente tienda. No, a la siguiente tienda. ¿Qué? 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 Nada. ¿Crees que eres tonta o qué? No, hice así. Nada más hice porque traigo un moco atorado. No, man, esto no lo voy a poner en el juego. ¿Qué manera estás jugando? No, la neta no estoy jugando. ¿Quién estás jugando? Algo huele. O sea, algo huele. Tú hueles a podrido. A lo mejor no le vas a hacer la ropa. Tú siempre hueles a podrido. Tú siempre hueles a podrido. A lo mejor no le vas a hacer la ropa o algo, pues. Ya, pues. Ya. Pues no manches. Pues tengo que decir tonteras, tontadas. 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 No, es que... Ya, pues perdón, pero... Algo, güey, en serio te estoy diciendo porque... Porque, por decir la morra que se tomó foto ahorita. A lo mejor te lío. Tú no lo jugaste. Sí. Pues te olio a ti, pero yo no me lo veo. Bueno, pues. Ya, quítese. Claro, pues. La neta no sé si ya... Como bajarle a... A la broma porque... Ahorita ya se anda enojando la Lilian. Ahorita se la andaba tomando muy... Muy normalón, muy... Pensaba que estaba jugando, pero... Le digo que la neta sí, sí huele mal. Y como que al se anda sacando de onda. Pero... Ahorita me voy a calmar un rato y ya después... Y lo voy a seguir con la broma a ver qué. A ver cómo reacciona. Ahorita ya se metió a una tienda aquí buscando ropa. Y pues yo me vine a dar money. Así que... Ahorita le seguimos. Fierro. Pues como les dije yo... Yo ya fui por... ¿Chingo de ropa, please? ¿Chingo de ropa? ¿Y la Lilian? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la Lilian? Nada más su guacamole trae. El puro guacamole trae. Pues nos pararon la... La grabación ahí del vlog. Ahorita te la van a parar aquí también, verás. Pero... Ok, aquí, aquí, aquí. Pero ya le vamos avanzando, miren. Miren. Agarré una cosa. Una cosa nada más. Nada más una cosa. Y yo, miren, el bolsón que traigo. No te controlas, no te controlas. El que ya no encontré... Cierro pues. Entonces vamos a seguirle aquí en el Forever. Que es básicamente lo mismo que original, pero... Más barato. Barato, barato. Buscamos lo barato, buscamos ofertas. La neta... Mira, estoy cobrando, pero... Ya me da cosa decirle que apesta. Lo que ando haciendo ahorita, plebes, es que... Ando buscando... Le perdí un perfume, así que lo puedo sacar de la caja. Y echarle, para ver su reacción, pues. Yo creo que me va a soltar un chingazo. Pero aquí ando buscando a ver si encuentro uno. Eso es todo, vamos avanzando. Llevas dos cosas. Una cosa por tienda. Yo llevo una bolsa, pero es bastante ropa. Así que... Aquí ya estamos en la última tienda. La verdad, me quiero ir a la casa. La Liliana está buscando ropa para hacer ejercicio. Como que ya me está dando el olor traviso. ¡Oh, my God! ¡No manches! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es más no alas? ¿Por qué? ¿Tú hoy le has hecho eso? No manches, Liliana, pues nomás te estoy diciendo que algo huele. Pues ya lo dijiste. No sé qué huele. Ahorita yo, la neta, se me ha ido el olor. O sea, como que no olías y ahorita sí me salió el olor. Pero ¿por qué es que soy yo? Como si yo oliera. Lleves, lo de la broma del perfume, la neta, ya no lo pude hacer porque no encontré nada en el forever sonido. ¿Qué? No, nada, me lo estoy explicando que ahorita ya no vamos a ir después a esta tienda y... Ya me quiero ir. ¿Estás muy serio? Voy, Liliana. Un poco de fumiguita. Es sobrante. ¿Te estás jugando y es mucho más? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo todo eso? Una eternidad más tarde. Ya estamos aquí en nuestra casa. Nuestra. Aquí estamos en el apartamento. En mi apartamento. De la Liliana. Lo que vamos a hacer, le vamos a enseñar lo que compramos. Pues tú, yo no compré nada. Tienes dos cosas. Pero no son así muy acá. Son bien X. Van a ser para un video. Tú dale primero. Ok, yo primero. Pues yo compré este pantalón, preve. Compré otro. Creo que es el mismo estilo, pero blanco. Y pues esta, porque esta que traigo puesta es de Cristian. Porque la neta, compa. Unos cuantos enemigos me ha tocado alivianar. Y podría ser muy bueno. Pero no pendejo. Pues yo no voy a agarrarlo así muy básico. Porque a veces no tengo cosas así básico del diario. Pero si este vestidito así muy sencillo, muy simple. Muy rojo. Muy brillante. Anaranjado o rojo. Rojo brillante. Y una blusita. Es que la verdad, o sea, yo quería... Es que no sé por qué, pero... Es que la verdad, o sea, no son estas cosas, pero... Pero pues ahora se falta como tantito. No quiero ir a despedir. No quiero ir a despedir. Ok. Con atención. Ey, es broma. Lilian. Si o no, pero es broma. Lilian, es broma, neta. Fuera de feo. Sí, Lilian. Ahora me estás haciendo la broma de ignorarme, ¿o qué? Le estoy diciendo que es broma. Dale, dale, dale. No estoy enojada, pero me tienes... Arta. Arta. Eso se trata de hartarte. Es broma. Bueno, eso pasa todos los días, ¿tú es la broma? ¿Qué? Bro, what are you talking about, man? Es broma. Es broma. Te lo juro, te lo juro. Te lo juro, neta. Es broma. No, 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 no. Ya cuando lo ponga, vas a ver. Es broma. Mira, esta con la broma. La broma de chaval. La broma de chaval. La broma de chaval. ¿Pero qué tiene? Esta nomás es enfadosa. La otra está chistosa. ¿Ya estamos bien, entonces? No sé, apesta o no apesta. Se me hacía raro que el carnazo estuviera... Primero me enfadoso y yo todo el día, y luego diciéndome así, así como que... Como siento que si apestara, no me dijeras así. Y está... Falta de respeto. Por eso dije, ¿estás jugando? ¿Qué trae? Pero no me enojé, nomás me enfadaste. No, ya está cargada. Bueno, amigos, no olviden darle like y dejar su comentario. No olviden suscribirse y activar sus notificaciones. Nos vemos a la próxima. Bye. Pre esta blusa. ¿Y por qué chingado la sacaste? Porque no me dejaste de entrar. Compró esta blusa, please.